Estaba loco por volverla a ver, llevaba tiempo que quería hablarle La curiosidad no dio a conocer, aunque no lo que enamoraste Porque te hace esta difícil, solo quería probarte No es que te pinte de fácil, pido un brin para sacarte Porque te hace esta difícil, solo quería probarte No es que te pinte de fácil, pido un brin para sacarte conmigo, bebé Ella se lo difícil, no digo que sea fácil, no Pero de esa forma te va a quedar sola Yo sé que tú estás buena y estudiosa y todo Pero recuerda que solo estás a las horas Y ese tiempo que se va, no vuelve Si no buscas un amor, busca un resuelve Y yo me preto, por supuesto Solo písame, yo te doy lo que quieres Baby aprovecha el momento que yo contigo me quiero ir a tomar No es que tú seas fácil, pero dime si conmigo quieres matar estas ganas Y yo estoy más que seguro, que algún día te la acepto Mami no te hagas la duda Y de mí déjate llevar Porque te hace esta difícil, solo quería probarte No es que te pinte de fácil, pido un brin para sacarte Porque te hace esta difícil, solo quería probarte No es que te pinte de fácil, pido un brin para sacarte conmigo, bebé Mami yo contigo quiero salir un rato Conocerte un poquito, vámonos me digas que no El tiempo se acaba, so vámonos de aquí rápido A un lugar más cómodo, donde estemos son tú y yo Es que un poquito de ti yo quiero probar Pero tú con ganas a mí me quieres dejar Mami tú ven y llegue conmigo, eso no va Yo sé que te gusta, so dime pa' qué frontear So ahora sí, vámonos al grano Dime si te vas conmigo y nos escapamos Aunque tú lo niegues yo sé que hoy te gano Déjame cogerte mami tan solo en la mano Es que yo contigo quiero vacilar un rato Dime si por esta noche nada más puedo ser tu gato No te haga ya la dura, que a ti también la carne te quita Estaba loco por volverla a ver Llevaba tiempo que quería hablarle La curiosidad no te iba a conocer Aunque no lo quiera mirarte Porque te haces la difícil Solo quería probarte Y no es que te pinte de fácil Pido un brin para sacarte Conmigo bebé Jajaja Tú sabes Tú una Dicho el pez fue más Y está viendo como Arnel el único Y tú lo mío más Tú sabes Tú sabes